Hola, saludos a los que seguís todas las semanas este programa. Comenzamos aquí, Empleados, un espacio informativo de la Televisión Pública Andaluza dedicado al mercado laboral, a la economía y a la empresa. Y por ahí vamos a empezar hoy, por las empresas por las que comienzan a andar al calor de los centros andaluces de emprendimiento, que en Andalucía hay más de 200. Rosa Salinas, nuestra redactora, ha estado en Vélez, Málaga y ha conocido a una mujer que se dedica a hacer ilustraciones con gatos. Su proyecto está siendo todo un éxito. También ha estado con un matrimonio de agricultores que se dedica a comercializar frutas tropicales. Facturan por millones de euros y dan trabajo a 140 empleados. Y por último ha estado en Sevilla, donde ha conocido a unas arquitectas que ven los espacios desde un punto de vista femenino. Los gatos de Débora Goya comen melón. Les gusta que les corten las uñas, les froten la barbilla. Son traviesos y dulces. Tanto que más de 18.000 personas siguen sus aventuras en las redes sociales. Una comunidad de cat lovers que han hecho del gato de la taza de té, premio Iguoman 2018. Un galardón que esta ilustradora ha conseguido de la mano de la Fundación Pública Andalucía Emprende. Aprendí a captar muy bien la esencia, las locuras y las tonterías que hacen los gatos. Y creo que eso es algo que les gusta mucho a los que son dueños de gatos. Entonces vi esa forma de transmitirlo a través de mis ilustraciones. Las redes sociales han sido una vía esencial para que este trabajo tenga difusión. Y a partir de ahí, de esas ilustraciones que íbamos subiendo a las redes sociales, vimos que tenían mucha acogida. Que nos empezaban a pedir tazas, nos empezaban a pedir merchandising un poco. Y creamos la tienda online. Nosotros nuestro apoyo se basa fundamentalmente en ayudarle a poner en marcha esa idea, ese sueño que tienen en montar su proyecto empresarial y facilitarle lo máximo posible. No somos una gestoría, no se trata de llevar los documentos y tampoco damos ningún tipo de subvención. Pero sí intentamos, en la medida de lo posible, en ayudarle dotándolo de herramientas para que puedan tomar decisiones, para que puedan analizar si esa idea de negocio puede cuajar en el mercado. Más de 13.800 empresas han empezado a funcionar a través de los CADES de la Junta de Andalucía. Más de 15.000 emprendedores han necesitado asesoramiento para sus negocios. Una cifra que ejemplifica el deseo de emprender. El CADE es una institución fabulosa en la que nos ayudan a los emprendedores desde cero. Te dicen cómo ayudarte a moverte, las bases de tu negocio, te animan un montón a todo tipo de eventos, como para que participes en premios, en concursos, incluso para impartir charlas y mostrar tu experiencia hacia otros emprendedores. Creo que eso es esencial a la hora de aprender de otras personas y otros modelos de negocio para desarrollar tu idea propia. Seguimos en Vélez, Málaga, conociendo a más empresas impulsadas por los CADES. Así que nos vamos de un gato que come melón a las frutas tropicales de Natural Tropic, una empresa que da empleo a 140 familias. Son Vanessa y Prudencio, matrimonio y socios de Natural Tropic. Ambos son hijos de agricultores, herederos de una tierra próspera para cultivar el mango, el aguacate y la chirimoya, frutas tropicales donde vieron la oportunidad de hacer negocio. Hoy, nueve años después y de la mano del CADE, suman millones de facturación y, lo más importante, una plantilla de 140 personas fijas. Nosotros empezamos en el 2009, estábamos en España al final de una crisis económica, con lo cual financieramente era mucho más complicado que los bancos apoyaran este tipo de proyectos. Pero enfocamos bien el negocio, el plan de negocio convencía y los bancos apostaron por nosotros. En el CADE, desde el principio, la andadura, al poco de empezar, estuvimos en contacto con ellos y la verdad es que nos ayudaron mucho a la hora de enfocar la línea de negocio y hacia donde queríamos ir. Nosotros tratamos de apoyar siempre ideas que, en el mercado, generen algún valor añadido, que sean productivas. Intentamos evitar el empresario especulador, intentamos que sean empresas que tengan una repercusión real luego en el territorio, una generación de riqueza y de empleo. Y en eso intentamos facilitarle lo máximo posible. En su primera instancia, en esa maduración de la idea, en un proyecto empresarial, pero tras pasar eso, el mismo empresario que ha ido año a año creciendo y que está facturando esos millones de euros, como tú indicas, sigue acudiendo a nosotros. Isabel Martín es una de las tres arquitectas que han creado la cooperativa cotidiana. Ahora realiza un mapeo del boulevard de la Alameda de Hércules, en Sevilla. Detecta rincones donde la distribución del espacio podría mejorarse para integrar a las personas en él, donde el cemento sea plano horizontal para la participación ciudadana. Lo que nosotras hacemos y creemos además es establecer redes. Trabajamos con gente del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, porque creemos que juntas además somos más fuertes y también creemos en ese modelo de desarrollo empresarial. Liderazgos entrañables también implica la manera de funcionar, en este caso, de una cooperativa. Ahora mismo estamos sobre todo trabajando el tema con los colegios y entendíamos que hay una necesidad muy fuerte por parte de familias y de los niños y de las niñas de mejorar las condiciones climáticas en los coles y creemos que los espacios exteriores en los coles son unos espacios muy potenciales a la hora de mitigación de calor y desde un punto de vista bioclimático. La cooperativa cotidiana son arquitectas de lo social, medioambiental y bioclimática y con perspectiva de género. Mujeres que creen en otra forma de hacer negocio. Incubadas en este CADE de Sevilla, cotidiana empieza a rodar como empresa femenina de arquitectas y comprometidas con el espacio urbano. Siempre te enfrentas a unas empresas en las que no estás en igualdad de condiciones a la hora de dedicar tiempo, a la hora de, sobre todo eso, de poder estar en los procesos o dedicar más horas o todo eso, siempre tienes un cierto hándicap, sobre todo cuando los competidores van a otro ritmo. En dos años, más de la mitad de empresas que se crean tienen que cerrar. Hacerse un hueco no solo depende de una buena idea, es más, mucho más. Estos emprendedores lo han logrado creando sonrisas, dando salud, creando nuevos espacios, nuevas miradas. Si tienes muchísima vocación por algo que te gusta, seguro que estás en lo cierto. O sea que le invito a que se lancen con asesoría como la que nos facilita el CADE, por ejemplo, con unas pautas para no lanzarse a lo loco, pero sí que sigan su vocación, porque creo que la vocación es lo principal, lo que te hace feliz. Elegir una empresa como cotidiana también es apoyar directamente a que las mujeres lo tenemos mucho más difícil para emprender. Por otro lado, que el cliente posible, las administraciones con las que trabajamos sepan que es necesaria otra mirada, es urgente mirar de otra manera y nosotros lo estamos haciendo. Ahora les toca a los demás. Siete puestos de trabajadores sociales para el Ayuntamiento de Torremolinos, en Málaga. Se pide el grado o la diplomatura en esta especialidad. El contrato es temporal y la jornada completa en turnos de mañana y tarde. Si te interesa, apunta al código 12415. Esta oferta está dirigida a personas con discapacidad. En Campanillas Málaga se ofrece un puesto de delineante. El contrato es temporal, la jornada completa y el horario flexible. Se pide el título de técnico superior en proyectos de edificación. Para más información, acude a tu oficina del Servicio Andaluz de Empleo con la referencia 12453. Empleo público de técnico administrativo para cubrir una baja por incapacidad temporal en Granada. Se requiere el título de técnico superior administrativo. El contrato es temporal y la jornada completa. El código de referencia es 12318. En Almería se ofrece un puesto de médico para trabajar en especialidades como la vacunación internacional y medidas preventivas, entre otras. El contrato es temporal y la jornada completa. Apunta al código 12424. Tres puestos de educadores sociales para trabajar en el Ayuntamiento de Torremolinos, en Málaga. Un requisito imprescindible es tener el título universitario de educación social o habilitación profesional. El contrato es temporal y la jornada completa, en turnos, de mañana y tarde. 12429 es el código de referencia para tu oficina del Servicio Andaluz de Empleo. En Linares, Jaén se requiere un cocinero. El contrato es temporal de seis meses y la jornada completa, con turnos, de mañana y tarde. Se pide el certificado de profesionalidad y la formación correspondiente al puesto. Los interesados deben acudir a su oficina del Servicio Andaluz de Empleo, con el código 12381. Fue en 2002 cuando le dijimos adiós a la peseta, la que fue moneda nacional durante 134 años. Desde entonces convivimos con el euro, igual que el resto de los países de la Unión Europea, excepto Gran Bretaña. Pero a pesar del tiempo transcurrido, hay muchas pesetas que no se han recuperado, pues porque están en los armarios, en los cajones o en manos de coleccionistas. Te interesa saber que a partir del 31 de diciembre del año 2020, ya no se va a poder cambiar pesetas por euros en ningún sitio. ¿Sabías que los españoles conservamos pesetas por valor de 1.625 millones de euros? Lo que equivale a la friolera cantidad de 270.000 millones de la antigua moneda nacional, que todavía no se han canjeado. Son las cifras que acaba de dar el Banco de España. A pesar de que el euro, la moneda común, comenzó a circular hace ya 15 años, muchos tienen guardados billetes y monedas. El gobierno español fijó en tres meses el periodo de convivencia para ambas monedas y dio de plazo seis meses hasta el 30 de junio de 2002 para el que deseara canjear su dinero en una oficina bancaria. A partir de ahí, el cambio se ha tenido que hacer en el Banco de España. Pero esta posibilidad también caduca y será el 31 de diciembre de 2020, es decir, del año que viene, cuando ya no se podrán cambiar las pesetas a euros. El Banco de España estima que el 45% de las monedas en pesetas que todavía hay nunca será entregado, permanecerá en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, se ha deteriorado o bien se ha perdido o salido del país en los bolsillos de los turistas. El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, muchas calles de este país y de aquí de Andalucía se pintaron de morado. Fue la segunda huelga general feminista que se realiza en la historia de este país y todo, para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de la brecha salarial. Según un estudio de comisiones obreras, las mujeres ganan de media un 24% menos que los hombres, es decir, una cuarta parte menos que sus compañeros varones. Y además aquí en Andalucía la mitad de las mujeres no llega a cobrar más de 12.000 euros al año y muchas de ellas están obligadas a firmar contratos temporales. Nuestra redactora, la redactora de este programa de empleados, Alejandra Valor, estuvo en esa jornada reivindicativa. Miles de personas, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, salieron a la calle el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para acabar con las discriminaciones a la mujer y en defensa de la igualdad, como defendía comisiones obreras. Es una forma de hacer llegar su voz ante las desigualdades que existen todavía en todos los ámbitos, entre ellos en un mercado laboral en el que la brecha salarial sigue muy presente en el día a día de las mujeres trabajadoras. La principal brecha salarial es muy definitoria, la mayoría de las profesiones con menos salario, con peores condiciones, son las más feminizadas. Queremos guardar pero sin pisotear a nadie, sin pisotear a nadie, peleando como mujeres que somos, pero no por eso vamos a hablar más del sexo masculino. La mujer tiene que conseguir mucho más espacio político, social y cultural, y cuando lo consiga seguramente esa brecha salarial se reducirá. Siga habiendo mucha desigualdad, en mi sector no tanto, pero en muchos sectores que nos consta, sí, mucho. Enmarcado entre el contexto del 8 de marzo, en el que el sindicato convocó una huelga para las trabajadoras y dentro del marco de la celebración del Día por la Igualdad Salarial, Comisiones Obreras presentó un informe sobre la situación de la mujer en el mundo laboral andaluz, como cada año, que llega a la misma conclusión que en los anteriores. Las mujeres trabajan igual que los hombres, pero con peores condiciones laborales y salarios más bajos. Esta es una de las muchas conclusiones del informe de Comisiones Obreras, que señala que la brecha salarial se sitúa en torno al 23,5% en Andalucía, donde cuatro de cada diez mujeres tienen un contrato temporal con jornada parcial. El informe muestra una radiografía de la situación de la mujer trabajadora en Andalucía y de la brecha de género que sigue existiendo con datos que reflejan la precariedad y la inestabilidad en el centro de trabajo. Los datos del informe lo que reflejan es la situación de precariedad y de inestabilidad que sufren las mujeres en el centro de trabajo. Al final, la reforma laboral del año 2012 hiere al camino que se venía recorriendo de la igualdad de oportunidades en el centro de trabajo. A lo cual hay que sumar también que los recortes presupuestarios en todo lo que son los servicios públicos, en el empleo público, ha impactado de lleno en las mujeres porque especialmente una de las estrategias que utilizaron para incorporarse al mundo del trabajo fueron las ofertas públicas de empleo y la valoración de sus capacidades y de acceder a través de ellas al mundo laboral. Estos recortes y las reformas lo que hacen y lo que sitúan a la mujer como una rehén de la temporalidad, de la precariedad y del contrato inestable. Entre los datos más significativos están los bajos salarios que cobramos las mujeres. Las mujeres no llegamos a los 12.000 euros en más del 53% de las mujeres asalariadas, muy por debajo del de los hombres. Y lo que denominamos brecha salaria, que es la diferencia de los salarios que cobran las mujeres y los hombres, está en torno a los 4.000 euros de media al año, pero llegando incluso a los 13.000 en determinados sectores, como el sector financiero. El salario que cobra la mujer llega a ser ínfimo, casi rozando el ridículo, como en el caso de las mujeres jóvenes, que no cobran ni 2.000 euros al año. Es una realidad que nos somete a una constante dependencia de nuestras parejas e impide que podamos tener un proyecto de vida y salir adelante por nosotras mismas y de forma autónoma. Los sectores con mayor brecha salarial, como recoge el informe del sindicato, son el sector primario, donde la brecha roza casi el 40%, seguido de la industria manufacturera. La limpieza y la hostelería destacan como los sectores más feminizados, con los empleos más precarios y donde abundan las medias jornadas desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Tengo un turno de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Por regla general, hay más mujeres que hombres. Los hombres son peones especialistas. Hay algunos que tienen minusvalía y son limpiadores, porque no quieren ser peones especialistas. Cuando hacemos una función o le hacemos un día a un compañero que es un peón especialista y hay que limpiar cristales, se limpia, no cobra el plus que ellos cobran. Si tienes que tirar la basura, la tira, porque tú le estás haciendo ese día a ese compañero. En el sector de limpieza, las compañeras sufren mucha reducción de jornada. Al ser nuestro salario como una ayuda al hogar, cuando llega el momento de tener hijos o tener una carga familiar o tener a su cargo un cuidado de un mayor, solemos ser nosotras las que pedimos la reducción de jornada, ya que se nos ve como un complemento salarial a lo que es la casa. Si el salario del hombre es mayor que el de la mujer, siempre solemos ser nosotros las que lo pedimos. En el convenio de limpieza, la especialización la suelen realizar los hombres, es decir, la limpieza de cristales, con lo cual su salario suele ser más alto que el de las mujeres. Las mujeres no llegan a la edad de jubilación. Las empleadas del hogar son las trabajadoras invisibles. El 99% suelen ser mujeres. Cuando terminan su contrato laboral, no tienen derecho a paro. Huelva es la provincia con la brecha salarial de género más acusada de todo el Estado. Llega a alcanzar hasta el 35% frente al 23,5% del conjunto de Andalucía. Huelva es la provincia con los segundos salarios medios más bajos de España en cuanto a mujeres. De hecho, la diferencia entre las mujeres y hombres en nuestra provincia es de casi 6.000 euros. Después, las mujeres en nuestra provincia soportamos mayor tasa de parcialidad que los hombres, un 30% frente al 14% que soportan los hombres. Y de esas tasas de parcialidad, el 60% de las contrataciones que se firman son involuntarias. Es decir, las mujeres queremos acceder a contratos con jornada completa, sin embargo, lo único que se nos oferta son jornadas parciales. Si estos datos generales los extrapolamos a nuestros sectores, como son la hostelería y el comercio, que además son sectores que soportan el 12% del PIB de nuestra provincia, tienen un peso muy importante en Huelva, la brecha salarial en hostelería está en un 27% y en comercio se sitúa en la más alta de Andalucía con un 47%. Los motivos de la brecha salarial para comisiones obreras apuntan a la alta tasa de temporalidad, porque son sectores vinculados a la estacionalidad, la alta tasa de parcialidad y el techo de cristal, ya que los cargos de responsabilidad, apuntan desde el sindicato, están ocupados por hombres. Por tanto, nosotros pedimos cosas muy sencillas, derogación de la reforma laboral, negociación colectiva, planes de igualdad, una ley de igualdad salarial y que los permisos de paternidad y de maternidad sean una realidad para acabar de una vez por todas con la brecha y con la injusticia y discriminación que vivimos las mujeres en el centro de trabajo. Ley de igualdad salarial, ofertas públicas de empleo, revisión de convenios, políticas activas de empleo, son algunas de las medidas que propone comisiones obreras para mejorar la calidad del empleo de las mujeres andaluzas. La Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía abre matrículas para cursos en Huelva, Sevilla y en el aula virtual sobre gestión de proyectos, plan de internacionalización, librería, publicidad, música y un listado aún más amplio que se puede consultar en la web formacionculturalandalucía.es donde además se pueden realizar las inscripciones de las modalidades formativas. Si tiene realizada la ESO y está dispuesto a aprender en Fuengirola, Málaga, la Junta de Andalucía ofrece este curso de 20 horas sobre reciclaje de explosivos. Va dirigido a colectivos como personas con discapacidad, de baja cualificación, parados de larga duración o mayores de 45 años. En el correo administración arroba información punto es pueden dirigirse para solicitar el curso o más información. Curso para instituciones sobre apoyo psicosocial, atención y comunicación en Granada y Málaga. Se forma en modalidad mixta, presencial y a distancia durante 130 horas. Examen final presencial. En el correo de pantalla o bien en el teléfono 913-918617 pueden realizar inscripciones. El último curso que hemos seleccionado esta semana a través de la web de la Junta de Andalucía y la Consejería de Empleo es sobre transporte de explosivos en Fuengirola, Málaga. En total son 20 horas presenciales durante este mes. En el teléfono y la dirección de correo electrónico de pantalla pueden solicitar más información. La esperada ampliación del permiso de paternidad que se aprobó a principios de este mes no va a entrar en vigor ahora en marzo, sino que se retrasa hasta principios de abril. El motivo es darle a las empresas y a la seguridad social tiempo suficiente para adaptarse a la nueva norma. De aquí hasta 2021 los hombres que sean padres van a tener un permiso de 16 semanas, igual que las madres. Andalucía cerró 2018 con el mejor registro exportador de su historia. Las empresas vendieron fuera productos por un valor de 32.500 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 5%. El primer mercado exterior es Alemania, seguido de Francia e Italia. Y los dos países hacia los que más crecen las ventas son Marruecos y China. 75.000 andaluces están en lista de espera para recibir ayuda a la dependencia, según el último informe del observatorio que se ocupa de este tipo de atención. El organismo dice que si no cambia el ritmo de crecimiento, se necesitarían más de seis años para atender esa demanda. En Andalucía se realizaron en 2018 más de 25.000 nuevas atenciones. 4.001 trabajadores entraron el año pasado en un expediente de regulación de empleo en Andalucía. Es una cantidad muy inferior a la del año anterior. De ellos, la mitad se vieron afectados por un expediente de despido colectivo. Andalucía es la sexta comunidad autónoma por número de afectados por detrás de Valencia, Madrid o Navarra, por ejemplo. Andalucía recibirá este año 340 millones de euros para políticas activas de empleo de un total de 2.000 millones que va a distribuir el Ministerio de Trabajo por este concepto entre las comunidades autónomas. Las medidas van especialmente destinadas a los jóvenes y a los parados de larga duración. Con estas noticias breves ponemos punto final al programa de hoy que esperamos que haya sido de vuestro agrado. El equipo de empleados está trabajando ya en el próximo programa. Recordaros que si estáis interesados en repasar las ofertas de trabajo, los cursos o algunos de los dos reportajes que hemos emitido en este programa, podéis encontrarnos en el canal de YouTube de Canal Sur metiendo la palabra empleados pero con arroba. Nosotros nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.